Grupo de Oro Presenta Reprocharon el resolutivo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que desconoció el liderazgo de Eduardo Tena. Al respecto, Tena Flores dejó en claro que acatará el resolutivo de la Junta Local, por lo que a partir de la fecha se conducirá como un trabajador de la Universidad Michoacana. No obstante, ratificó que interpondrá un recurso de amparo, por lo que serán las instancias federales quienes resuelvan el asunto relacionado con su personalidad jurídica. El líder moral del SUEUM reprochó que en esta determinación existió mano negra irregularidades, previo a la notificación oficial en donde se le desconoció como dirigente. Con imágenes de Julio Galeote, información de Sara Galeote, Agencia Cuadratin.